hola muy buenas y bienvenidos a mi canal bueno primero he pedido disculpas porque he tenido un problema técnico que estaba grabando y se me ha cerrado y se me ha corrompido el archivo donde estaba grabando no he avanzado mucho pero sí que he hecho una cosa importante que es rescatar a elisabeth y ella pues se ha enfrentado a mí pero al final hemos hecho un pacto temporal que yo la acompañaba ella quería parir y bueno yo la protegía y ella viajaba conmigo momento más o menos en eso consistía el pacto no sé hasta qué punto respetará bueno aquí cogemos un chaleco y bueno es una putada porque he perdido muy poco aunque sea muy poco tiempo he perdido un poquillo de tiempo de juego que no voy a poder extraerlo espero que me disculpeis ya es una jodienda porque es la primera vez que me pasa que no puedo traer algo que porque se me ha no sé por qué se me va a pasar eso luego miraré a ver si no sé a que me pase más de vez en cuando estoy echando un vistazo a al programa de la capturadora pero bueno es la primera que me pasa y éste será malo supongo un momento no me hace nada y no me hace nada por el momento voy a pasar porque voy a poner a pelear por pelear y bueno como decía pues se lo siento mucho no sé voy a intentar bueno que no me pase más y bueno vamos a ver aquí ni nada aquí tampoco bueno en parte he tenido suerte porque tampoco ha pasado en una parte muy clave aunque sí joder me jode sobre todo porque he encontrado a elisabeth y no no lo he podido enseñar y además me he ataca por primera vez con un gran vital y que no sé cómo se llama aquí en este en este juego vamos a ver momento en el cargador tengo para momento en el cargador de la lanza fuerte no pueden ser de daño mejora de recarga puesto bastante bueno bueno de vez en cuando estoy mirando el programa de grabación no sea que se me pase lo importante vamos a ver botiquín botiquín sal sal aquí no compro nada bueno de botiquín botiquín sí voy a comprar un botiquín porque estoy muy mal a eso lo llamas pistola eso no es nada vamos a ver ese es tu armero quien te ha enviado a localizar a este tipo de cipoll eso viene una gran heroína o la peor voy a ir hacia allá pero bueno voy a se cumple con lo del dirigente explorar un poco la reina de holanda vamos a ver vamos a ver vamos a ver adecuado del beso la verdad es que no estoy enceenduoso las magias esto es lo próximo allá va bueno por lo menos me sigue dando cosas aunque está acabará conmigo hay algo de coger las ganzúas vale hay más cosas por aquí y bueno vamos a avanzar Vale Parece que tenemos que destruirnos ahí No contratamos a nadie ¿Está claro? A nadie ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente Vamos a buscar otra forma No se puede centrar ahí Perdón, pero me dieron a entender que aquí había trabajo Tengo todos mis papeles en red Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce Pero, como cualquier comerciante Se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales Un granero no se levanta simplemente a base de cantar No Precisa madera de Fink Un martillo de Fink Y una mano de Fink para ablandirlo Me necesita a mí Si no quiere ensuciarse ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Ya va Sí, sí, quieto, quieto ¿Pero qué tengo que hacer? Baja por ahí ¿Tú crees que podrías abrir esta? Listo Por allí Un montacargas Debía llevarnos hasta Finkton Y conseguir que nos maten Ya te paso Hostias Tornamos, esta es verdad, es manifiesta Recoge Vamos No, matalo ya, ya está bien Todavía no he encontrado nada Me debes ir a un botiquín No, no, me ha pillado cargando Vamos, bien, bien ¿Cómo te echas de menos, hija mía? Eh, no, pego, 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 pero ¡Ay, mi cuervo! ¿Puede ser nadie más? Encontré dinero ¿Lo quieres? Claro que es bueno, nena ¿Tienes los bolsillos vacíos? Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock Desmiente la tontería de la niña milagrosa No quería a la niña Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta Si hubiera simplemente setado en las sábanas Vamos a ver si veo algo más por aquí Está cerrado ¿A eso lo llamas pistola? ¡Eso no es nada! Buah, eso me ha salido un poco caro No puedo via mucho A ver, escopeta O Esto no tiene casi ¿Algo más? Parece que no Un momento de descargador Nada Voy a reservarme un poco ahí A ver si hay algo más por aquí Antes de continuar Vamos a ver la escalera Ahí hay una escalera Yo creo que por aquí no es el mismo sitio ¿Podrías abrir esto? Parece que es un sitio extra Que no sé si Nos atrapamos Un sitio muy parecido al que hemos estado Al principio De momento un poco inútil Sí, tío, la verdad A lo mejor el mismo sitio de antes Yo creo que sí Tenemos abierto eso para nada Parece que tenemos abierto para nada A ver, por ahí lo que hay Todo probado por presos Para las dos seguridad Se va de aquí y hacia allá Bueno Vamos a ver Tenemos munición Armamento Y somos absolutamente Buker Es la taquilla de Slate Debía trabajar aquí ¿Qué? Es el diario de mi madre ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina Soy creyente pero no estúpida Su bastarda no se criará bajo mi techo Mi madre Ella me hizo enterrar en esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir de esta ciudad Por favor Pero bueno Vámonos Saludos De una pobrecilla Como llevar la ropa Y quiero compartir contigo Mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable? Sobre la única que iba Al principio Bueno, ahora sigue siendo bonita ¿No? La pobrecilla lleva la ropa ¿Has visto a una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? ¿La respuesta, amigo? Es no Así que yo digo Se tiran todo el invierno invernando, vamos Eso está de baja para mi gusto Y hice de vacaciones Las dos cosas Vamos a ver quién nos habla ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Eh, sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame Te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega, el señor Flambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo ¡Wow! Ay, ¿quién me dice? Fink ¿Por qué nos pagan en fichas Que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que Que me hacen si voy a permitir Que cualquiera de vosotros os estapen En alguna tienda chagosa Verás, la tienda de la compañía Fink Te ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente para el obrero de Fink Bueno Vamos a ver Bienvenido Finkton, DeWitt En este momento no está tan bien ¿Quieres guardarte esto? El cañón de mano Eso tiene una pintaza increíble Voy a cogerlo El interés del señor Fink Se limita estrictamente al caballero ¡Cágelo, buque! ¿Pero por qué? Lo siento, pero En el momento perfecto Cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero Debería formularse directamente al señor Fink ¿Y eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero O intentamos recuperar suministros de la relojería? Lo que jamás común que suelo ir de los obreros Busca al menos de este alimento ¿Por qué atormentados pregunto yo? Un buey no puede convertirse en león A ver hasta cuánto tiempo tenemos aquí Buen rollo Responsabilidad y preocupación Cumples con tu trabajo Te comes tu comida Y te vas a dormir La sencillez Es bella ¿Qué prefieres ser? ¿Mortal o muerto? ¿Qué prefieres ser? ¿Por si la presidión? No ¿Vamos a continuar? ¡Me necesito trabajar! Hostias ¿Eso qué ha hecho? Un hombre zinc Un hombre eficiente A ver aquí Aquí hay algo Ayúdame con esta cerradura Parece fácil Listo ¿Dónde está el libro de claves? Se han encontrado en el club Good Time Quizá lo encontremos allí Vale, vamos a continuar Aquí parece que hay nada más Aquí hay dinero o algo Sí Esto es lo de la relojería que me había dicho ella antes A ver aquí ¿Qué hay? ¿Espujo? No me deja empujar Este tampoco Pasa miedo nada más que verlo No sé cómo se puede sentar ahí Coger el cañón de andanada De momento no ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hacia allá Toda la presidencia Únicamente si se le pagaba Un solo dólar al año No parece que se puede entrar ahora No, no se puede entrar ahora, ¿no? ¿Cómo estáis parando? ¿Qué he hecho yo? Pero no sé qué mierda he hecho Voy a esconderme Voy a esconderme ¡Aaah! Hostia, ¿por qué he hecho? ¿Por qué pasa por delante? Venga, vamos ¡Ya estamos otra vez! Madre mía, me están andando para el Perú ¡Estoy tomando mal! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¿Sabes qué quieren de ti, Dice Piduloi y sus compinses anarquistas? ¡Ah! ¡Pues huelga, dicen! A ver, ahí arriba hay algo ¡Ah! 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 ¡En cuanto lo hagas, ¡verrás de qué están esas esas hienas! ¡Te pregunto! ¡Te pregunto! ¡Vamos! A ver, voy a mostrar que hemos tenido un chaleco valable oportuno, aumenta el tamaño y el creador de todas las armas, un 50% Y esto, nuevo chaleco pirómano, un 50% posible de quemar al enemigo cercano a ser golpeado La víctima sufre en 4 segundos Luego de 3 segundos Vale, voy a quedar, voy a quedar con esto No, no ¿Dónde estarán cuando? No, no Para que lo fuera y tus hijos tengan paperas Y no tengas nada que poner en la mesa salvo lamentaciones ¿No ves lo que vende Vox Populi? Venden sueños, y los sueños, amigo mío Jeje, no son baratos, jeje ¿Dónde tengo que ir? Hostia, ¿qué he hecho? Para allá ¿Va? ¡No! ¡Te estoy buscando mal! ¡Volta la estampilla! ¡Presa del hombre! ¡Usada para domar el caballo salvaje! Bueno, viento no de nada Y hacia allá, pero bueno, voy a ver lo que hay por aquí Botiquines ¡Ese era! ¡Vamos! ¡Listo! Vale, perfecto ¡Vamos! 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 ¿Oyes eso? Es música Y viene de ese desgarro No había oído nunca esa canción Dudo que alguien haya oído esa canción Pues yo sí la oído y espero que no me saquen los contenidos de terceros Venga, ¿a dónde lo tenemos que ir? Para allá A ver, ¿y por aquí hay algo más? ¡Electricidad! ¡Alto! ¡Dispasen con la botella! ¡Venga, y el enemigo! ¡Nazúa! ¡No nacéis sordos, sabéis! ¡Defente! A ver, esto que cura Esto que hace Potenciador de beso Aumenta el daño Ayuda del caballo Nada de la capacidad en el candelar en efecto Vamos a ver Ahí está Toma, lleva tú esto Vale, toma Está aquí Booker, Chen Ding, armero Es el instrumento del diablo Yo quiero ver a nadie Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor Que tanto alboroto está armando Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí Liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox Aunque, si le interesa Podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos Vamos, ponte para tirar para abajo y ni siquiera me ha preguntado Ponte para dejar pistola que apoya Se va a salir de la zona Y bueno, lo vamos a dejar aquí Voy a dar la pausa Que no quiero líos Voy a dejar aquí Que ya llevamos veintitantos minutos Veintiséis minutos Espero que os haya gustado este capítulo Siento lo que hemos perdido antes Esta pequeña parte Lo he comentado Pero ya bueno, he contado lo que ha pasado Lo que ha pasado en el juego Me refiero también Lo que me ha pasado a mí Y bueno, espero que os haya gustado Si os haces un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noesh Llámame un like Y suscríbete Favorito Y si lo quieres ver Y subscríbete Y suscríbete Gracias por ver el video